¿Conocen todos sus amigos? Es la señorita María de la Luz. ¿O tiene alguna relación? María de la Luz Rojas, ella tiene una estética y hace aplicación de uñas. ¿Por qué llegó alguien sospechoso y es raro? ¿Qué ayudarán a su negocio? Al igual que Marcela Ramírez, quien también tiene una estética y quería que un día trabaja para ponernos más guapos y guapas a la gente de León, para podernos un fuerte aplauso. Nosotros lo que hacemos simplemente es apoyarlos en todo lo que nos toca como desarrollo rural. Sí, también te damos pláticas de concientización, de prevención de adicciones, sobre todo, y de prevención del delito, junto con la Secretaría de Seguridad. Pero sí hemos notado que hay gente que está en las comunidades, la que está llegando, aprovechando la lejanía de las mismas. Y bueno, el narcomenudeo es uno de los indicadores que maestra la Secretaría de Seguridad Pública, que ha crecido bastante en estas comunidades. Incluso veíamos que en la zona sur se han dado varias ejecuciones, levantones, el asesinato de una expolicía, agresiones, alimentos. Un fuerte aplauso para que sonríen muy bonito. La gente que llega a ver algo, se comenta claramente que no es gente que... Y ahora queremos dar un fuerte aplauso, un ejemplo de constancia, de considerancia. Y que a pesar de cualquier circunstancia, trabajo, todo lo que es. Demos un aplauso a la señora Bernardo, de los restores que están recibiendo.